Y retomamos señal nuevamente junto a Andrea Alanes y nos trasladamos inmediatamente hasta el Hospital de Clínicas. Adelante Andrea, te escuchamos. Gracias Gabriela, así es, continuamos en el Hospital de Clínicas y la fila sigue creciendo y sigue creciendo ya que a cada instante llegan personas que buscan ser atendidas y buscan una ficha para ser atendidas en alguna especialidad, pero nos encontramos con un caso algo particular con Doña Olga quien está pecnotando por atención médica hace dos semanas atrás. Vamos a hablar con Doña Olga, quien se encuentra afligida porque hace dos semanas atrás que no es atendida por el Hospital de Clínicas ya que le mandan de un lugar a otro para diferentes especialidades. Doña Olga, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted nos comentaba que dos semanas está pecnotando por atención médica. Buenos días, prácticamente sí. Quisiera, por favor, voy a ser breve. Hace dos semanas fui a la emergencia, a la portada. De ahí me han transferido aquí a clínicas y tenían que atenderme. Acá tengo de emergencias, acá. Y vine esa noche y me dicen que no hay cama. Si usted quiere quedarse aquí, aquí solamente hay cartón, es una silla. Y prácticamente yo no puedo caminar. Y mucho menos hacer fila. Ni dormir. Y el dolor de cada día se me... se me... se incrementa más. Y ahí... ¿qué hice? Vine aquí otra vez. Y ahí me han derivado que vaya aquí a la especialista en ginecología. Pero mi caso no es ginecología. Es traumatología porque no puedo caminar. Entonces me dicen que tengo que dormir, que tengo que sacar ficha para aquí y para allá. Yo quisiera, por favor, la prisa que me colabore. Que me... para que de una vez me internen. Porque prácticamente ya no puedo hacer mi fila. Y mucho menos sacar ficha. Ahorita estoy en un auto que realmente me están dando ese apoyo a un hijo mío. Tampoco el auto es de él. Tiene que fletar. Y mire, la economía que no tengo. Y quisiera, por favor, que me colaboren. Que de una vez me atienden en emergencia. Porque yo no puedo hacer filas. Ahorita está haciendo fila mi hijo. Pero lo mismo que nada va a ser. Por favor, quisiera rogarle a la prensa. Y quizás a otros medios para que de una vez me internen. Porque ya no puedo caminar y me estoy... Y me estoy cansando mucho. Y mi cuerpo ya no resiste para estar caminando todos los días. Muchas gracias, por favor. Quisiera que me colaboren. Necesito ir directamente a emergencias. Sería todo. Gracias. Muchas gracias por atenderme. Porque ya me ha dado mucho. Muchas gracias, doña Olga. Más bien a usted por su tiempo. Y contarnos un poquito de su historia. Como lo han escuchado. Ella está preguntando por atención médica de emergencia. En este caso. Para ser atendida en el hospital de clínicas. Pero no ha sido atendida hasta ahora. Porque la han derivado acá. Tras un accidente. Ella no puede caminar. Entonces, su hijo lleva también ayudándole a dos semanas. Algo que nos llama la atención poderosamente. También es que en esta jornada. Yo les adelantaba. Que en la mañana un adulto mayor ha salido casi expulsado de ese lugar. Después de que ha recibido su ficha correspondiente. Él debería ser atendido a las nueve de la mañana. Según nos comentó el adulto. Pero pese a que se ha descompensado acá en puertas del hospital de clínicas. Después de recibir la ficha. Lo han sacado. No les ha importado. Y la han puesto en la banqueta. Este es el panorama lastimosamente que tenemos a esta hora de la mañana. Vemos que hay pacientes que necesitan ser atendidos. Pero no consiguen ser atendidos. Incluso están días buscando. Y vienen desde provincias. Desde muy lejos. Para acceder a una especialidad. A una ficha para ser atendidos. Este es el panorama lastimosamente. Con esta información nosotros continuamos. Con ustedes. Perfecto Andrea. Muchísimas gracias por el informe. Estaremos al pendiente de su señal para un próximo contacto. Es preocupante lo que está sucediendo en el hospital de clínicas. Este problema. Esta problemática es de día a día. Las filas son interminables. Y lastimosamente los que pagan los platos rotos. Y los más afectados son las personas de la tercera edad. Continuamos con más de la primera.